¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y ¿qué creen? Acabamos de llegar al lugar que es uno de mis favoritos. Es uno de mis favoritos y seguramente ya saben dónde estoy. ¿Lo reconocen? Exactamente, es San Miguel de Allende y nos ha estado yendo bien, ¿no? A partir de hace como una hora. Si vieron el video anterior sabrán que nos fue muy de la patada horrible. Y pues ya empezamos felices, empezamos contentos, nos desayunamos un plátano para agarrar energías porque mochileros. Y pues ya estamos aquí en la parroquia de San Miguel Arcángel que es el icono más representativo de San Miguel de Allende. La verdad está muy muy bonita, ya había venido una vez y me sigue gustando esta ciudad, es de mis lugares favoritos en serio. Y pues no sé, véanlo, aprecienlo, les voy a poner unas tomas. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, miren, esta es la plaza principal que está frente a la parroquia. Pues la verdad está muy muy chido, de hecho aquí en la noche se pone bien bonito el ambiente. Me gusta mucho porque como que te puedes sentar, relajarte en la noche a veces hay mariachis. Y pues están cantando todo el ambiente, está muy padre la gente cantando, la gente bailando y pues todo está así bien padrísimo aquí. No vamos a poder quedarnos esta vez porque tenemos que mocharnos a León. Y escuchen, ya están sonando las campanas de la parroquia. Eso dice que viene algo bueno, seguramente suenan para que le den like a este video. Pues bueno, ahora vamos a pasar a una churrería que es muy famosa aquí, siempre está repleta de gente. Y pues ahorita estamos esperando, así que les recomendamos llegar, apuntarse y pues esperar o se pueden ir a dar una vuelta y pueden regresar. Es Chocolates y Churros San Agustín, está a unas dos cuadras del centro de la parroquia. Entonces pues te quita y pues tiene muy buena fama, ya había venido la vez pasada a comer aquí y la verdad está muy rico, no está tan caro. Y pues tomen sus precauciones porque no acepta tarjetas ni de crédito ni de débito. A ver qué van. Este de negativo, ¿no? Ya pudimos entrar, ahorita ya estamos a punto de comer, pedimos un chocolate de fantasía que es frío porque pues se nos antojo algo frío, ¿no? Hay un montón de chocolates y pues ahorita ya estamos adentro, ¿vean? Nos tardamos como una media hora, más o menos 20 minutos. No, es como media hora. Y eso porque estuvimos insistiendo, si no, hubiéramos pasado como 50 minutos, 40. Y pues nos tocó en barra, no alcanzamos más esa, pero pues solo venimos a comer, ¿no? O sea, queremos sentir estos deliciosos sabores. Pues ahorita ya en un ratito nos traen nuestra orden y pues son churros rellenos. Yo los recomiendo de rompop, la verdad me gusta mucho. Y pues el chocolate de fantasía también se los recomiendo, está, está preciso. Vamos a probar el de cajeta, no he probado de aquí el de cajeta. O sea, a ver, vamos a ver el visto bueno, ¿no? Sí. Bueno, pues ya llegaron nuestras cosas, fue súper rápido, son súper veloces, ¿no? Ni siquiera platicamos tanto. Sí, vean. Aquí están ya nuestras mateaditas, nuestros churritos. Y vamos a desayunar, ¿no? Sí. Provechinos. Bueno, pues ahora ya nos encontramos en el mercado de artesanías. Aquí pues pueden comprar algún recuerdito. Hay cosas muy padres, de verdad los precios están muy justos, ¿no? Como que, pues sí, pagan lo que reciben, ¿no? También pueden encontrar dulcecitos, o sea, hay de todo un poco. La verdad me gusta mucho este tipo de artesanías, porque tiene un estilo bien bonito. No sé si es un tipo de pintura, me gusta mucho. Me gusta cómo los pintan. Acá muy colorido, muy bonito. Y pues vean, acabamos de comprar un pequeño detalle, un pequeño recuerdo. Y vean, este pequeño detalle es un pequeño jarrito. Está súper épico porque está pintado incluso a pesar del tamaño. Pero vean, es un jarrito y tiene lollito y toda la cosa. Está bien pro, está bien pro. Ahí, búsquenlos, están chidísimos. Y bueno, pues apenas hace un poco el chino compró un dulce. Y pues nos estafaron porque era un rollo de cajeta y no tenía cajeta. Y ahorita lo cambió. Si quieren ver cómo pasó todo esto, véanse a visitar su video que voy a dejar aquí abajo. Este, pero sí, estuvo súper interesante, ¿eh? Así que chequenlo. Y pues bueno, una recomendación sencilla. No se les ocurra olvidar su ropa interior limpia. Porque aquí hay un problema, ahorita tenemos que ir a conseguir ropa interior al Soriana. Que está hasta la salida que va hacia Querétaro. Y no podemos pagar taxi porque no tenemos mucho dinero. Y a fuerza es alguien que necesita ropa interior y no soy yo. Si no soy yo, ¿quién será? Entonces ese es un pequeño problema. Llevamos como a la mitad del camino. Pero todo está de subida. Y pues estamos conociendo más la ciudad y todo eso, ¿no? Todas las casitas, toda esta onda. Así que cuídense de su ropa interior. Ahorita de paso encontramos también esto que es el mirador. Está muy padre y pues se ve toda la ciudad. Miren, aquí está el chino. ¿Qué onda? Y hasta allá está la parroquia de San Miguel Arcángel. Y eso es toda la ciudad. Hasta allá se alcanza a ver la presa y todos los cerros. Está súper padre. Yo creo que sí es un lugar que tienen que venir a tomarse una fotito. Si no, no vinieron a San Miguel. Bueno, pues así va a terminar el video del día de hoy. Así que espero que les haya gustado porque fue una aventura súper épica. Así es como se improvisa. Y los despido con esta hermosa vista. Esta hermosa pieza arquitectónica de San Miguel de Allende. Si no la conocen, los invito. No se van a arrepentir. Es de las ciudades más bonitas que he visitado. Concedido por muchos, la más bonita. De hecho, es la que más me gusta. Se les recomiendo. Hay unas únicas cosas que hacer. O sea, para cualquier edad. Hay de todo. Hay de todo, en serio. Desde actividades como recreativas hasta aventuras. Bueno, se pueden ir a una zona arqueológica. Hay un cine por allá también. Si quieren ir a una película que no veo que tenga sentido. Pero pueden hacer lo que quieran. Y pues, vean. Los despido y espero que nos veamos en el siguiente video. Adiós.